Ya saben, no se visitan como Anoa, cuando les busco rap También son todas las redes sociales y estamos activos Empezamos con cuando, vamos con la mano para arriba Y ya, va a salir el rap, mano arriba, mano arriba, mano arriba Y se le llama 3, 3, 2, 1 La primera la dejo en blanco pa' que saques tu idea de reserva Así sacas un argumento que se conserva Luego yo pienso, o no, no pienso, porque improviso Y después te mando la mierda Aquí hay un rapero que le mete criminal Y aquí hay otro que interrumpe, bueno, para variar Que las bolas del pano te vas a tener que guindar Tanto así como una vieja en una moto lineal Moto lineal, eso es un peta Y eso que tiene que ver con que no le pagas a esa caseta Ahora sí, mira, vértigo, deberías de matarte Y como te llamas vértigo, vas a lanzarte Es una pena, ¿ahora quién interrumpe? ¿Quién está intentando llegar? No, 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 no Ese estilo no paga, porque encima ha dicho el silencio Hasta en eso se los prepara Quería que le guste este para decir que respondió Ahí su preparada enseguida se reveló Disculpen si me quedé blanco Es que sentí que un muerto de hambre me estaba gritando ¡Muerto de hambre! Por eso es que deja las bolas a tu germa y a tu madre ¿Cómo le voy a jalar en una moto lineal? Si lo lineal solo lo conoce mi fosa nasal Y yo no me paso la línea, es un baile de bal Y no te pases la línea, que este es un pato de futsal Acaparadicto para preparar Por ese motivo tus ideas no se reparan Que también se le acabaron las balas De un arsenal de rimas porque es que se te acaban Rimas que son básicas, las mismas ecuaciones Solamente el tiempo de la táctica Porque tus rimas son lineales en instrumentales Y no te sale con ecuaciones cuadráticas Relajado Yo conforme con el jurado, siempre con el resultado ¿Por qué? Porque es el que las bolas de él le ha jalado Por eso ha pasado A mí porque me tocó el MVP trabado El MVP trabado su Con esto de fuego Te habla el mejor del juego Le partí la cara y se retiró del fuego Te la voy a romper Para que te vayas de nuevo Lo que se la de nuevo en el estrado Pero no critiques al amigo que tienes al lado Porque yo no critico al que tengo a mi costado Las críticas solo te vuelven alguien acomplejado ¡Bien! Ok, jurados Vamos a ver quiénes pasan a la semifinal A la cuenta de 3, 2, 1 Se lo llevaron entonces Está en libertad Llero y vértigo quedan en indaus Eh...